Con la de Bowie, nichazo para Robert Herrera y este para Boniface, Boniface al medio para Montiguel Montiguel con la pelota jugando por bajo, sector izquierdo Boné, Boné entrega muy bien al medio y va River, se muestra solo por el sector derecho, Lojito, Vino para él, ataca Lojito, se pone mano a mano con Teutel va por adentro, va por afuera, va por afuera, línea de fondo, centro, el medio está... ¡Boné! ¡Gol! 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 ¡River, River, Tiago! El primero, sobre el final del primer tiempo, Tiago Borbas, entró a cabiciar en el primer palo tras el desborde de Manuel, Perojito Rodríguez solo venía anunciándose por la derecha, no lo vio Teutel salió tarde a marcarlo, lo desbordó, metió en centro y Borbas a la carrera por el primer palo que ha vencido cruzado al segundo de Bruciaga, que se tiró contra su derecha y no llegó bien las postrimerías, en la primera parte 45 tenemos, gana River en el Prado, en esta tarde de calor, intenta florearse River por Borbas, River tiene uno, Montevideo City Torquecero. Por la derecha del ataque estaba el sector donde River llegaba más a la ofensiva de Torque, pero ahí fue el ojito de Nicolás Rodríguez, fue en centro, medido para Tiago Borbas, nadie llevé la referencia, cabeció muy solo, el centro delantero, Arezzo se llevó todas las marcas y de cabeza pone el primero en esta, no pudo bruciada, gana River sobre el final del primer tiempo. ¡Golazo de Cololó! Sin ningún tipo de apuro acude Facundo Bonifaci, a ser el lateral, adelanta también un par de metros, la pelota va jugando Bonifaci para la ubicación de Bones, se da media vuelta, escapó entre dos, se pone el costado del área y mete un centro, bajo, rebota hasta el gol de Montiel, tiró, ¡Gol! 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 ¡Gol River 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 Marcos Montiel, de afuera del área, le pegó violento, bien Boné, bien Boné, escapando por el sector izquierdo, metió centro, ese balón rebotó, quedó suelto en la puerta del área y a la carrera entró de derecha Montiel, clavó el puñal abajo y contra la base del palo de la mano derecha de Boruseaga para marcar a los seis del segundo tiempo, el segundo, y ampliar diferencias, River, Montiel, River, dos, Montevideo, City Torquechero. Y otra vez por la banda llega River, esta vez fue Boné, el centro le quedó medio atrás, pero llegó perfecto, el jugador Montiel y el ex Villa Teresa con gran volea de pierna derecha la puso abajo, nada que hacer para Boruseaga, y en el amanecer del complemento comienza a liquidarlo River. Golazo de Cololoy. La pelota la tiene Allende por la derecha, quiso meter el pase por el sector derecho, rebotó, va a buscar Guerrero, cayó en el área, no hay falta, dijo que no el árbitro, para mí, con criterio, acertó el árbitro Margato, se vio una barrigante también, Montevideo, City Torque, ahora largo pelotazo, que va a buscar a Arezzo, corre y a Calambra por la izquierda, escapó, se va a meter y está el tercero, a Arezzo viene, 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 toca al medio, está, ¡Gol de River, gol de River, gol de River, gol de River, gol de Leites, es un deleite ver a Arezzo a veces, le tiraron un pase largo y a esta hora de la tarde, a Calambrante, picó, escapó, se metió en el área y con una generosidad tremenda le dijo a Leites, Tomay, hacelo, es tuyo por el esfuerzo de venir corriendo tantos metros acompañando, solo tuvo que abrir el botín y tocarla con el arco desguarnecido porque Boruseaga venía desesperado y volviendo, pobre Gastón, revolcándose allí en la tierra y River ya tiene tres, Montevideo City Torque cero y liquida el partido Leites. El gol lo convirtió Leites pero lo hizo Arezzo que con una corrida bárbara por izquierda incluso hizo tironear a Joaquín Pereira que no pudo seguirlo en velocidad, se fue Arezzo, la tocó al medio y Leites terminó definiendo pero todo del número nueve, el autor del gol que convirtió Leites. Golazo de Cololo. Y ahora sí, mientras hay córner para Torque lo va a tomar Allende, ya seguimos, vino el centro, cabezazo y hay gol. Gol de Montevideo City Torque, Chocobar, cabezo, le marcaron mal al espigado, número dos, cabezo, le venció las manos a Echazo y a los 42 minutos 30 descuenta Montevideo City Torque se pone a dos goles. Tendrá tiempo, habrá que ver. Chocobar Montevideo City Torque ahora pierde 3 a 1 en 42.30 del segundo tiempo. Y maquilla un poco a Torque con este cabezazo de Chocobar, lo descuidó River que ya estaba pensando en otra cosa, apareció muy solo el número dos, cabezazo al gol, descuenta Torque cuando falta demasiado poco, no creo que le dé. Golazo de Cololo. Las fichas puestas en una buena bocha contra el área de Allende, con botín derecho de la zurda, vino el centro cerrado, ¡Gol! ¡Hichazo, rebote, está! ¡Gol! 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 ¡Gol, Guerrero! ¡Gol! 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 De Montevideo City Torque y mire se viene el gole Torque, Parilla, el centro cerrado, buscando molestar al arquero, que despejó corto y Guerrero, le bajó el arco de un voleo tremendo y a los 45 minutos del segundo tiempo lo controlaba y hasta se floreaba River. Ahora el partido está 3 a 2, queda la visión para buscar el milagro y Leroy, que detorque, gol de Guerrero, 3 a 2. Para vos la hermosa y para mí el gol termina siendo de Piziquilo, Guerrero es el que le pega pero rebota en el palo y le pega la espalda a Franco Piziquilo, se termina metiendo, estaba sobre la línea Arezzo y era el que habilitaba a todo el mundo, para mí gol lícito del conjunto de Torque, le pone condimento y me escuchó esto Hitch, dio 5 de descuento by Torque con todo por el empate, ¡ay! Si River pierde esto, se le termina complicando un partido que tenía recontra en el bolsillo. Golazo de Cololo. Y está en el centro de Piziquilo, falló el arquero, está el gol de Peña, ¡gol! ¡Gol! Peña, ¡gol! ¡Gol insólito! Lo empató Torque, lo empató Peña, había que tirarla al área a Parisa, la mandaron al área, insólito como falló Hitchazo, se le escurrió entre las manos la pelota como se le escurre a River, la victoria que tenía en el bolsillo, solo el peladito Peña por el segundo palo, fuerte abajo con el arco libre, lo empata increíblemente Torque, minuto 50, a los 42 perdía, 3 a 0, a los 50, lo empata 3 a 3, partida sobre el Prado de Paso Torque. En las locuras más grandes en el último tiempo en el fútbol uruguayo, 3 goles en 8 minutos, y un partido que parecía completamente resuelto, donde River ya buscaba quintas amarillas pensando en lo que venía, Torque coloca 3 goles que le dan un empate crucial, un empate que desde un anímico levanta a un equipo que venía de 2 derrotas consecutivas, increíble el fallo de Salvador Hitchazo, y el gol de Peña con arco desguarnecido, lo empató Torque sobre la hora. Golazo de Cololo.